Pelotas Cubana aquí con el profesor Héctor Berillo y Vladimir Gutiérrez. Profe, dime, ¿cuáles organizaciones usted ha trabajado con? Como pelotero y coach. Son 10 organizaciones en total, pero de coach empecé con Detroit. Y después de Detroit fui a Toronto. Tuve con Toronto por 5 años. Después de Toronto fui a los Mets por 8. Y después de los Mets fui a los Dodgers por 4. Y después terminé con los Phillies con 5 temporadas. Has trabajado con Vladi mucho tiempo. Dime las cosas que has trabajado con el Vladi. Y dame una cuenta de historia de tu tiempo con el Vladi. Pues Vladi cuando empezamos a trabajar tenía una situación que él no estaba aumentando los millajes de su recta. Y me dieron el trabajo para trabajar con él. Y en poco tiempo él fue de como... Cuando yo lo vi al principio era 91, 92. Y empezó en 93, 94, 95. Y eso seguía. Yo le dije a ellos que él va a llegar a sus 94, 95. Pero no se sabe después de ahí cuánto más puede llegar. Porque cuando él coge el sistema bien, vamos a ver lo que sale. Y salió 98. Dame uno de los cuentos de trabajando con... O sea, algo cómico que ha pasado trabajando con Vladi. Yo no sé si esto es cómico. Pero esto es una cosa que cambió la historia de Vladi. Que cuando él ya tenía la velocidad. Cuando estaba 97, 98, 96. Ya él cogió la atención de los equipos. Pero todavía no estaba comandando su lanzamiento. Y él fue bien, ¿cómo se dice?, exitoso. Y cuando regresó estaba bien deprimido. Y cuando él estaba deprimido, estaba enojado. Porque él le dio lo que él pensaba que ellos querían. Pero lo que no le dieron fue el comando. Y después yo le dije a él, mira, ya le dimos la velocidad. Pero si tú quieres comando, vamos a darle comando. Y de ahí fue que firmó su contrato con seccional. Ya la igual antes fue cuando ya uno estaba trabajando más en la parte de la localización de los muchachos del comando. ¿En qué han trabajado más ustedes en esta temporada muerta? Pues, otra vez las mecánicas. Lo que estamos... Ok. A un helicóptero. Sí, un helicóptero va a aterrizar. Pues, lo que trabajamos este año es que mantener el pie de al frente. De todo el tiempo que ha tirado Vlad y desde Cuba, él abrió el pie demasiado. Ya no lo abre tanto, pero todavía se le abre. Estamos haciendo todos los ejercicios para que él sienta que el lado del frente está más cerrado. Para darle más tiempo al brazo. La temporada muerta pasada, o sea, mejor dicho, la temporada pasada, Bly tiró mucha entrada. O sea, entre el Licei, entre Líaz Menor y entre Cincinnati tiró mucha entrada. ¿Qué tuviste en él en los últimos tres juegos que lo perjudicó? O sea, ¿lo viste cansado? Sí, obviamente, esa que es una de las cosas que en béisbol profesional, ellos le van a dar 10 o 15 entradas más el próximo año. Que es una cosa que ya están estructuradas para el pelotero. En el caso de él, como él no jugó el año pasado, él se fue bien por encima de eso. Y cualquier humano que lo hace, especialmente en béisbol, cuando tú llegas ese mes de agosto, y después, ellos están acostumbrados a terminar la temporada cuando empieza septiembre. Tienen otro mes de temporada. No estoy en el mundo que puede hacer eso, especialmente cuando él vino sin echarle el año anterior. En tu opinión, ¿cuál es la mejor versión de Vladi? O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuál es el lanzamiento? O sea, ¿cuál repertorio es el mejor de Vladi? Lo que tiene Vladi hoy en día es que él tiene cuatro lanzamientos que puede llamar su mejor lanzamiento. Porque cuando él lanza, depende de la situación, va a determinar cuál es el lanzamiento que él va a tirar. Y todos los lanzamientos de él son mejor que Averaje. Lo bueno que trae Vladi Mille es que cuando él está en su mejor momento, él puede localizar todos esos lanzamientos donde él quiera. El año pasado, tú le dijiste a Vladi algo sobre el cambio. Él no estaba usando el cambio. ¿Qué pasó cuando él empezó a usar el cambio más? Pues, nos fijamos que en un juego, él tuvo buen éxito. Los cuatro cambios que él tiró, fue uno que falló el bateador, uno le dio un foul, uno le dio un rolling, otro fue un flycito. ¿Puedo contar con los Mets? Yo creo que fue antes porque hablamos de eso y después tú lo usaste con los Mets más frecuente. Pero fue eso y después que hablamos de eso, lo que nosotros llegamos al acuerdo es que ahora puede tener un lanzamiento que separa la curva y el slider que él usa mucho. A veces de los lanzamientos que él usa y no está usando suficiente el cambio para separar esos dos lanzamientos de su recta. Y cuando empezó a hacer eso, ahora los confundió porque si el bateador está en su tiempo, él lo puede sacar de tiempo con ese buen lanzamiento. Y todavía tiene la herramienta guardada en su bolsillo que la produce a cualquier momento que su curva y el slider. Hoy en día hay más especialistas en grandes ligas. O sea, el lanzador está tirando menos entradas. ¿Por qué hay tantas lesiones? O sea, ¿por qué hay tantos casos de tomillón si el lanzador está tirando menos entradas? Pues eso es una cosa que el juego ha ido de la dirección donde van a proteger el brazo. No le van a dar las entradas que en los tiempos de antes tiraban. Pues si no están tirando tantas entradas, van a tirar menos lanzamientos. Y encima de eso, hay otras cosas que se han involucrado en el deporte, que es las pesas. Y lo otro es las bolas pesadas. Y cuando tú vienes a ver, el lanzador se viene lesionando cuando está haciendo el esfuerzo máximo. Cuando están tirando las bolas pesadas, muchas de las veces, como están tratando de buscar velocidad, están haciéndolo al punto máximo que el cuerpo no puede aguantar eso por mucho tiempo. Y los ligamentos se estiran porque el brazo se acuesta un poquito más de la cuenta en poco tiempo cuando empiezan a usar ese sistema. Hoy en día se ven muchachos corriendo con toda la velocidad, tratando de tirar duro, y se ha perdido el arte de cómo lanzar. Pues la tecnología y los analíticos están buscando más gente que pueden hacer el bateador fallar con el swing, en vez de el pitcher que fuerza contacto y saca gente con el primer lanzamiento, segundo lanzamiento, o saben abrir la zona. Entonces, en tu opinión, la mecánica es algo muy importante en el béisbol hoy en día. Si uno tira, por ejemplo, en el nivel de Vladimir, todos los días por seis meses, y tú tiras incorrecto, se van a poner los ligamentos, los tendones, el rotator cuff, en una posición donde tiene que trabajar más, porque el brazo se está tratando de deslocalizar en la coyuntura. Y cuando tú lo haces bien, tú le das tiempo al brazo treparse para tirar. Es una cosa bien difícil, pero la mayoría lo hacen mal, y eso es lo que selecciona. Los pocos que lo hacen bien, duran un poco de tiempo.